Buenas tardes, son las 4 de la tarde con 4 minutos, me encuentro acá en la Plaza de Armas de San Diego de Isua, Centro Poblado San Diego de Isua, están celebrando la fiesta de la Virgen de Cocharcas, así es hermanos. La Virgen de Cocharcas La Virgen de Cocharcas Estamos acá, transmitiendo la costumbre de Centro Poblado San Diego de Isua, se está celebrando la fiesta de la Virgen de Cocharcas, así es hermanos. La Virgen de Cocharcas Ahí está, me parece que es como se llama, Los Negritos está a cargo de la familia Nieto Ramos, ¿no? La familia Nieto Ramos, primer capataz de Negrito. La Virgen de Cocharcas Aquí, América La Virgen de Cocharcas Aquí, América Cinta de multicolores, los negritos de Puccio, así es, conjunto de negritos de Puccio, los negritos de Puccio y Puccio, así es, hermanos, Carmencita Guamaní, aquí, Tuyacha grabando, me agraba la espalda, Tuyacha, así es, los negritos de cargo del señor Capataz, la familia Nieto Ramos, listo, ahora, ¿quién viene? oye, hola, hola, ahora esperamos al segundo, segundo, ¿cómo se llama, negrito? ¿Y los negritos de aquí en Santa Párbara, esos negritos? ¿No saben? ¿Tampoco? ¿Usted? ¿Tampoco? ¿Y los negritos de aquí en Santa Párbara? ¿Y los negritos de aquí en Santa Párbara? ¿Y los negritos de aquí en Santa Párbara? ¿Y los negritos de aquí en Santa Párbara, esos negritos de aquí en Santa Párbara? ¿Y los negritos de aquí en Santa Párbara, esos negritos de aquí en Santa Párbara? Comisarios uno, comisarios dos, todos los negritos de aquí en Santa Párbara, esos negritos de aquí en Santa Párbara. ¿Y los negritos de aquí en Santa Párbara? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es que? ¡Así es! ¡Hermnos! ¡In El Valle de Sondondra! Conjunto de Negritos, Juventud de Puccio, hermanos. Miki Mao presente acá en la fiesta, desde Disneylandia. Que bonita la fiesta que veis. No, 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 no. No, no, no. Miki Mao. Así se basa en Centro Poblado San Diego de Isua, todos contentos, todos alegres, después de dos años que han estado, como quien dice, sin bailar. Vamos hermano de Isua. Así es, con alegría. No importa que no haya plata, pero sigamos bailando. Vamos, qué bonito baila la hermana. Debe ser la actitud, caray. Hay muchos que no saben qué es, de dónde es esa fiesta. La fiesta es acá, en Centro Poblado San Diego de Isua. Así es, Valle de Sondondo, Ayacucho, Perú, hermanos. Vengan a conocer, vengan a conocer nuestra fiesta, por favor. Esta es la costumbre, la fiesta, de año en año que se celebra. Me parece recordar a mi tío Demetrio Gómez, el famoso Villa Gómez. Acá mi tío dice que están haciendo, no sé qué estoy haciendo acá, no se quiere soltar. Pero acá la señora sí, uh, felices. Ahora sí, ahora sí, parece que ya entró en onda, mi tío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, familias! ¡Gracias, familias! ¡Gracias, familias! ¡Gracias, familias! ¡Así se celebra la fiesta de la Virgen de Cochercas! En centro poblado San Diego de Isua, Valle de Son Dando, Ayacucho, Perú. ¡Así es, hermanos! ¡Vamos! ¡Es un día de cantamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 nada más lo quiero ¡San Diego de Izua! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡No llores! ¡Vamos! ¡Vamos, hermana! ¡Ay! Es la emoción, es la alegría, pero ella está llorando de emoción. ¡Ah, así es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tía! ¡Sin llorar, por favor! ¡Vamos, vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! ¡Bravo! que hermoso que nos muestra el otro grupo que bonito tío así tenemos que bailar alegres cero alcohito acá está mi tío René Condori ya, ahora el otro grupo de la familia Nieto Ramos así es primer capataz ya, pero tú ya no me das la espalda por más cuidadosa que soas bueno, de esta manera se está llevando la fiesta la fiesta de la Virgen con cocharcas perdón, disculpa me emocioné acá es muy distrito no podemos sentarnos acá esto se pase para yo sentarse antes, ya me cayó un chico 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 de esta manera se está llevando a cabo la fiesta mira algo tan curioso esta como se llama vestido de mujer así es la costumbre el que toca a ti mira wow vamos 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 ay 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 negritos conjunto de negritos de apuccio lucanas ayacucho así es hermano vamos 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 buenas tardes compartan por favor hermanos hay que difundirnos a costumbre para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de gozar de disfrutar su costumbre acá en su tierra natal lo pueden disfrutar viendo por el video que estoy haciendo por favor compartan para gozar todo la fiesta de san diego de ishua ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está a pervergos! ¡Gracias! 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 Para los que recién se conectan, me encuentro acá en centro poblado San Diego de Ichua. Se están llevando a cabo la fiesta de la Virgen de Cocharcas, hermanos. Así es. Hay dos grupos de negritos. Hay bandas. Hay Torovela y Toril. Así es. ¡Gracias! ¡Vamos! Conjunto. Los negritos de Puccio. Lucanas. Ayacucho. ¡Gracias! 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 Rosa Follo de la Cruz. Buenas tardes, hermanas. ¡Gracias! 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 Hermana, por favor, compartan, compartan. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Juan, ¿qué pasó? Vamos. Isaac Ramos. Buenas tardes. Bro, por fin te acordaste de mí. Ay, estoy acá en Tuyacta, en tu pueblo. ¡Woo! Ay, estoy acá en Tuyacta. Con este temita quisiera saludar a mi paisana, a Natividad Jauri de Gencho. Está de cumpleaños. Naticita, feliz cumpleaños. ¡Woo! ¡Woo! Ahí está. ¡Woo! 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 Gracias.